Y bueno, está en casa con su público, último partido, ¿se lo has dejado para que ponga la quinta? Bueno, yo he ganado mi partido, yo no le he dejado nada, al final él tiene experiencia y el nivel suficiente para encarar este tipo de partidos, él lo sabe y yo lo único que le dije el primer día después de una derrota que fue a Irán Paralelés que no se hundiera, que estuviera listo porque había buenas oportunidades de llegar al quinto punto y él tenía que estar listo. Esto es lo único que yo le dije después de que perdiera él el primer punto y yo creo que así lo está haciendo, él es un jugador que tiene una gran mentalidad y bueno, hoy es el día que hay que estar preparados para aguantar, para sufrir y si lo hace, pues yo creo que va a salir positivo, va a salir con muy buena sensación de esta eliminatoria. Que Rafa, enhorabuena por los dos días, es un preguntato, ¿preferís sol? Digamos, hoy recordaba más a Monte Carlo, a París, el otro día sí se notó la bola más pesada, pero en general... Bueno, sí, ya lo he dicho, mil veces, ¿no? Yo prefiero sol. A mí para mi forma de jugar es mucho más agradable y mi tiro es más efectivo en días como hoy que en días como el del viernes, ¿no? No sé, sin duda, prefiero condiciones como las de hoy que en días como el del viernes, eso no quiere decir que en días como el del viernes no vaya a jugar bien o no pueda ganar perfectamente, no, no, no. Pero si me ha hecho elegir, yo creo que soy mejor jugador en días como el del viernes. ¿Qué pasa con el tiempo de jugar y su parte de tierra encima te sorprende un nivel a tu rival como él? ¿Es por cuánto? Bueno, sorprenderme no, me alegra, sí. Más que sorprenderme o no, no me planteo el nivel que voy a tener, me planteo en estar preparado, hacer el trabajo que tengo que hacer bien hecho y después, cuando llegue a la competición, estar listo para dar el nivel que se requiere para ganar. Y, bueno, hoy no solo se ha ganado, sino que se ha ganado de una manera positiva y, bueno, por el momento sí que se ha jugado a un nivel. El Merced ha sido muy, muy, muy bueno, pero yo después se ha bajado un poquito, como es lógico, ¿no? Pues que llevo, hay que ser paciente, llevo desde Shanghái, que no he podido jugar prácticamente sin problemas. Y no he terminado ningún evento, es el primer evento que termino desde Shanghái. O sea, que son muchos meses de duda y de pasar momentos complicadillos. Pero, bueno, hay que ser pacientes, hay que trabajar para que las cosas vayan a mejor y estar con la mentalidad adecuada. Yo creo que yo lo he hecho durante todo este tiempo. Creo que estoy preparado para competir otra vez a nivel de nivel y espero que a nivel físico me responda también, que es lo más importante. Última pregunta, Ángel. Rafa, ¿cuántas ganas tienes de acabar esta rueda de prensa e ir a animal a David? Sí, es que la verdad que no entiendo por qué hay que venir a estar con la de prensa. Me parece una regla, sé que vosotros estáis aquí, pero que cambia de hacer la hora que, sinceramente, la noticia que vais a escribir no tiene ningún sentido la noticia ahora, con lo que me vais a preguntar dentro de dos horas o cuando vuelva a estar aquí. Es una regla que el que se le ha inventado no conoce muy bien ni en periodismo, creo yo, ni en lo que significa estar jugando la Copa de Ibiza el último día. Entiendo que el primer día sí, porque terminas el partido, en este caso David, tenía el partido y no vuelve a estar en la prensa hasta hoy. Pero ahora estoy aquí y cuando termine David puede volver a estar aquí. O sea que tiene poco sentido. Gracias. Gracias.